Y comenzamos esta Grand Finals. Tenemos desde Losers al equipo de Jenny Ramon y Crow y a Senkai Bet desde Winners. Vamos a ver ahora cómo se puede desenvolver este enfrentamiento. Conocemos que Bet y Senkai tienen bastante sinergia al haber jugado tantos juegos como equipo, pero Bet sin querer se quita su primer stop de una forma un poco extraña. Aún así, en estas situaciones, lo que queda es no perder la calma y jugar tranquilo como si nada hubiera sucedido. Excelente follow-up con el backer ahí. Muy buen power smash y ahora se lo lleva con dos backers, evadiendo incluso los eggs de Yoshi. Muy buena jugada por parte de Jenny Ramon. Aprovechando el landing lag de Senkai. Es que dijo Bet y Senkai, espérense, estamos juntos. Uy, reinicié todo. Al principio se tomó su testón sin quererse. Sí, me hubiera sido más gracioso, definitivamente. Bueno, lo están diciendo en el momento. Sí, ya, ya lo dije. Y ahora... Pues no dejemos de tomar en cuenta que el aura es inmensa. El aura de Senkai en este momento es atroz. Teniendo cuatro ventajas. Cuatro. Pero podría también matar a su compañero. Eso podría ser muy complicado y peligroso. Backthrow que se lleva el stock en 173 de porcentaje. Las fuerzas oscuras de esos bols de son demasiado grandes. Oh, un shield break. ¿Qué? No puede ser. Tenía bien poquito porcentaje. Oh, Dios mío. ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? Como decía, no dejemos de tomar en cuenta que Lucario es una atrocidad cuando tiene mucha desventaja. Entonces, esperemos que el equipo azul no se confíe. Y continúen en el juego. Tienen bastante ventaja aún así los dos enemigos. Están bien fuertes y Kroh cierra este juego con ese Up Smash bastante bien. Que bueno porque ya... Fue, fue, fue... ¡Dios mío! Estuvo demasiado grotesco ese Up Smash. Estaba dormido. Estaba dormida. Sí, sí, es otro problema. Es que si fue demasiado Lo siento Ojalá pudiera extender la pared Y bueno, ahora vamos con este Siguiente enfrentamiento Esta partida anterior se la llevaron Johnny Romón y Krohn Nos vamos a esta vez Ahora con plataformas Parece que el anterior juego sin plataformas No les agradó tanto a Senka y Bet Entonces pues preferieron Cambiar la estrategia Bueno Optil Que no alcanzó A conectar con ese Oper Los equipos están un poquito Más concentrados en mantener Una mecánica tranquila entre ellos Tratar de apoyarse aunque a veces se golpeen Un poco pero simplemente este Bueno, esos son pequeños errores Que después se notan Que son errores Detalles pequeños cuando hacen combos como ese O ese Entonces vamos a continuar con esta partida Lucario está en una situación complicada Pero puede regresar Sin embargo le dice a su compañero Te puedes ir para allá No te preocupes Y el Loper bastante fuerte de Lucario Al tener un porcentaje considerablemente alto Y Krohn regresa y le dice ¿Por qué llevaste mi vida? Yo temaré la tuya ahora en venganza Beto Creo que acaba de perder otra vida sin querer Vamos a ver ahora Cómo es que Sonic regresa Pero Beto le dice No, tú no vas a regresar adecuadamente Te vas con este Forward Smash Hasta la Blast Zone derecha Ahora ¿Qué rayos pasó ahí? Y Cindy no alcanzó a regresar por el deck Y Qué bonita Que Johnny Ramón le fue a apoyar Y regresó ahora Está en el Edge Ya regresó al Stage Todo está bien Ese esfuerzo valió completamente la pena Pero Beto dice que la quiere hasta el infierno Sin embargo Estuvo complicado Qué bueno que Su compañero alcanzó a regresar al Stage Lucario con un Backer Termina con el Stop de Krohn Yo creo que fue Incluso un Knockback Hasta de sobra Porque se nos fue demasiado rápido Buen De fin das a Backer Ahora Lucario pierde su aura Bueno En este momento Johnny Ramón y Krohn Están teniendo una ligera ventaja En cuanto a Stokes Porque los porcentajes Son algo altos Entonces Aún así Si tú tienes de Stoke Y no mueres Sigues teniendo Lo suficiente Para Generar más daño Y potencialmente Una Stock Enemiga Buen combo Por parte De Beto Y Dios mío Ese Battle Fue demasiado fuerte Forward throw A Upper Que termina con el Stock De Johnny Ramón Vamos a ver ahora Como es Si Krohn Puede conseguir Un comeback Se resguarda en el Edge Sabiendo que estando en el Stage Es un poquito más complicado Y el Dolphin Slash De Mart Tiene un Hitbox activo Ahí en la parte Cuando se llega a agarrar En el Edge Entonces Puede mixear Esas situaciones Y apoyarse con ella Excelente escudo Por parte de Beto Evadiendo ese Forward Smash Muy buen Spot Touch No La acaba de atorar Con ese escudo Y pensé que ya se iban a llevar La Stock En esa situación Un poco arriba El 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 ángulo De ese Forward Throw No alcanzó a conectar El Up Smash Y Krohn Será que sí Esta vez Ya se nos fue Entonces En este momento Senka y Bet Responden Con Con un juego a favor ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos a esta partida En la que Cindy se muere Con un Downer De Yoshi Sonic Se muere Con un Stage Spike Con un Huevo Ok Ok Esas situaciones son extrañas Definitivamente Pero bueno Senka y Bet Ahora tienen dos juegos A favor Cuando John Ramon Y Cindy Solamente uno ¡Adi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con este cuarto juego de Senkai Bet contra Joni Ramonicro. Joni Ramonicro vienen desde Lucerys y Senkai Bet están en Winners. Senkai Bet solamente se encuentran a un juego de llevarse este torneo. Y si Joni Ramonicro quisieran tomarlo, reclamarlo como suyo, deberían ganarles dos veces más para poder generar un reset. Situación complicada para Sonic y después ganar otras dos veces. Pero mientras el espíritu no caiga y siempre se tenga las ganas de superación, claro que todo es posible. Un buen downbeat por parte de Bet aprovechando el landing map de Lope Smash Me que no tiene buena respuesta. Buena respuesta, creo que el que hacía escuchar fue para arriba. Y Senkai respondió automáticamente a pesar de estar en una situación de knockback. ¡Bien! 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 Tanto de responder, eh, con un downer, pero no fue suficiente. Muy buen nerf. Y excelente movimiento por parte de Kroor para evitar que su compañero fuera copiado más veces. Buen Dancing Blade. ¡Bien! ¡Bien! Un poquito sorpresivo de Super Smash, el forward de Smash que lanza su compañera y... ¡Ay, Dios mío! Al parecer todos regresaron tranquilamente. Nadie, ningún jugador de Super Smash Bros fue herido en este Edge Garden. Pero vamos a continuar con este juego ahora. Bet toma la segunda stock de Johnny Ramon dejándolo en este momento solo con una. Y... Vamos a ver que puede responder Cindy que pasó ahí. Creo que fue un golpe por parte de Senkai. Muy buen forward throw a Offer. El VI de Cindy fue suficiente para que no... para no morir. Están acechando la vida de... En este momento se la lleva sin querer. Creo que es su compañero. Y bueno, ahora Lucario tiene 152 de porcentaje. Su primera stock y alcanza a conectar a ese Valve. Muy bien a Sonic. Sin embargo Sonic puede regresar tranquilamente al escenario Buen pinball teniendo un hipboots en la parte inferior Colocándolo incluso cuando el enemigo se encuentra en el edge Excelente huevito Pero Gene Ramon reconoce la situación y decide alejarse de aquí Uy, cerca de conectar ese backer Y el backer se lleva ahora el stock Esta situación se veía un poco más a favor de Senkai y Beth Pero ahora ya la estoy viendo un poco más balanceada Ambos equipos cuentan con dos Sus últimas stocks de cada personaje Pero Senkai aprovecha un poco del ending lag que tiene ese neutral beat de Sonic Después de conectárselo al escudo Vamos a ver si es que Cindy puede conseguir el comeback Está cerca Lo puede oler Muy buen nerd Considerando los hitboxes Creo que Mart tiene lo suficiente para poder generar el spicing suficiente Y poder obtener el comeback Pero Lucario tiene golpes demasiado fuertes y sorpresivos Que podrían llevarse este enfrentamiento Asegurar la victoria y reclamar el primer lugar Como en este momento con la Shadow Ball Muy bien ejecutado por parte de Senkai Asegurando ya este juego como su Y este torneo también Excelente desempeño por parte de los dos equipos Lo hicieron bastante bien Lo hicieron bastante bien Solo